chavales madre mía de dios menuda liada la verdad es que lleva todo el día pegándome en creación es el juego cada dos por tres en iniciado el pc e instalado y vuelto y he vuelto a instalar el aero 6 y me sigue pasando la verdad es que pues no sé no sé qué quieres que no sé qué quiere que haga más el 6 ubisoft para que me funcione bien el juego ahora parece ser que sí que me funciona bien pero lo dicho esto es una partida empezada me ha claseado antes y acabo de volver así que intentaremos remontarla esperemos que en la siguiente ronda de ataque le podamos meter aunque sea una ronda para que luego en defensa ya la podamos remontar fácil pero lo he hecho la verdad es que lleva toda la mañana pegándome creación es el juego cada dos por tres esta tarde más de lo mismo y he cambiado de cuenta y todo pero no confiamos confiamos vamos chavales vamos los guiris vamos chavales que vosotros os lo hacéis venga va tú hay que meter una ronda en ataque metemos una ronda en ataque eso es una ronda en ataque y en defensa vamos que bueno claro que sí sí no sí vamos a jugar bien jugado me ha dado problemas también el obs la verdad es que me están dos problemas todo pero bueno ya estamos aquí vamos a remontar esta partida vamos a darle caña mapa de villa ya sabes que un like una sección se agradece mucho gracias por tanto apoyo estamos a nada esos 40.000 suscriptores a unos 5.000 suscriptores de esos 40.000 así que darle ahí fuerza darle ahí calor darle ahí a like suscribirse y activar la camarita para que llegue la notificación de todos los vídeos que vaya subiendo al canal hay que remontar estos chavales hay que remontar esto por dios vamos a darle vamos a jugarlo bien espero que no se me clase porque si se me clase a lo mejor rompo un monitor pero vamos a darle caña lo dicho me llevo dando problemas todo el día literal he desinstalado el juego he comprobado los archivos del juego y minutos antes al inicio de esta partida me va como la que ahora también lo ves madre mía de dios madre mía de dios qué mala suerte estoy viendo hoy pero bueno lo he dicho y me seguía dando los mismos problemas ahora parece ser reiniciado pc ahora parece ser que ya se ha arreglado pero bueno vamos a ver qué podemos hacer vamos a darle caña vamos a darle calor y nada les fracking o gaba vale lo dicho dónde están están en trofeo vale tenemos una sofía deberíamos habernos puesto un ser más también te digo pero bueno le hemos metido una ronda está muy bien el momento de una ronda en ataque chavales eso es lo importante en este mapa lo importante es mínimo meter una ronda siempre en ataque ya os digo de que hay muchísimos mapas en el resipro no dice prácticamente todos que son todos cuando defensor y te sale rentable muchísimo irte en el mapa de villa con un 12 para el bando defensor vale así que vamos a darle caña vamos a ver si podemos ganar esta ronda porque si ganamos esta ronda se nos pone de muy buen gusto la partida se lo pone de buena mano para nosotros así que nada vale tenemos una cámara de maestro en el escritorio tenemos frost también vale esto lo tenemos reforzado así que no hay problema el baño también lo tenemos iguales son más de lo que el aire son más de lo que tenemos una micro frustrat vale voy a entrar yo primero para romper la trampa y para romper el maestro y ya le damos caña vale la puerta de esta no tenemos a nada vale parece ser que hay un pulche abajo bueno eso en patria no que muerta nice por si tiene impulso nos movemos eso es bien jugado nice eso es vale tenemos uno en las escaleras vale bien vale vale buenas cámaras bien tenemos tenemos cámaras eso nos pide muy bien vale vale no tenemos has solo me is clear is clear guys bueno el último en astro vale en vasillo aguanta 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 has adropeado muerto nice chavales eso es buena remontada eso es chavales nice que buena que buena tío que buena que buena bien jugado tío bien jugado nice nos vamos con un 2-1 defensa esta partida pinta muy pero que muy bien antes de todo decirles que la verdad es que esta gente los guiris lo han jugado de putísima madre aunque hayan perdido una romba la verdad es que la otra la han ganado y eso es perfecto nos ha venido muy pero que muy bien así que nada vamos a jugar tipo que no pon que no podemos poner yo creo que un magnet ya que tenemos una mira nos ponemos un magnet tenemos la skin de diamante así que la vamos a aprovechar y nada let's fucking go de hecho pues bueno tengo que decirles de que lo más seguro es que se venga un sorteo dentro de poco un sorteo bastante top simplemente agradecimiento por todo el apoyo que me estáis dando estos días atrás que la verdad es que es una locura y nada vamos a ver que podemos hacer lo dicho 2-1 empecemos en aviación luego tenemos trofeos que es un muy buen punto y nada vamos a darle vamos a darle caña eh bien estamos bien ponemos eso ahí ponemos eso ahí nice vale ahora le pongo los los bandits a la mira las electrocargas o electrochoques lo que sea y le damos caña vale bien ponemos esto aquí eso es y ponemos esto aquí nice de todas formas nos quedaremos lo más seguro en la mira de bar para estar aguantándole más para ver cómo va cómo va el temario y y si podemos llevarnos algún aquil agresivo de hecho no me voy a quedar en la de bar me voy a quedar en esta vale y ya le damos caña el rook va a 3 spawn big nice bien a ver si se puede llevar a uno vale nice bien me gusta vamos a chapar esta puerta de aquí más que nada porque pueden venir risky y y matar al oh y matar a esa mira hay que llevar cuidado con roja vale lleva drone moz y eso está muy bien mira lo hablando de roja guanichon guanichon de ster lo tengo pegado a mi izquierda voy a disparar eso eh para que me mire a mí nice nice que buena bien jugado por parte de ese doke muy bien jugado me gusta voy a coger los chalecos incluso me la voy a jugar ha saco el de ar escalera vale ha roto un drone el dock así que estarán por ahí hay que llevar cuidado de hecho le voy a coger la escalera vale le cogemos la escalera la mira nos tiene chimenea están muy bien posicionados me gusta lo único que no tenemos es L pero bueno mediante el dock y yo nos podemos coordinar bastante bien y controlarlo eso también me han empezado a abrir minuto 1.20 me parece raro empieza a abrir ciervo todavía no han entrado ni al site nosotros vamos a seguir apuntando por aquí a las escaleras por si viene alguien como escuchamos tenemos a uno fuera de ciervo ahora le podríamos hacer un poco de priefer tenemos gente en L tenemos otro debajo de las escaleras muerto cojo al de ciervo nice avanzamos con el dock eso es nice bien me gusta bien jugado bien jugado y eso es el último está en pasillo simplemente dejo de darle de hecho una le vendría bastante nice no se tienen que alocar mucho porque la sofía puede ir por chimenea y le puede rociar muy bien tomado por parte del mozzi esta posición se ha ido para las escaleras así que es hora de aguantar se va para abajo no creo ni que vaya dentro del site ahora sí que podéis ir a por ella bien jugado bien jugado me gusta muy bien jugado chavales la verdad es que el equipo muy bien muy bien sorprendentemente lo crisis están jugando muy bien nosotros pues nos vamos defendiendo en la primera partida del día vale que por lo menos estoy jugando mínimamente toda la partida porque literal que esta mañana he intentado grabar y también se me ha craseado varias veces vamos trofeo yo me cogería otro bandit aquí voy a ver que se cogen ellos y ya me lo cojo o no pero bueno lo dicho de hecho aquí un rook eso es un rook nos vendrá bastante bien simplemente para hacer esas conexiones entre bombas un maestro está muy bien también así que nos ponemos nosotros un bandit para hacer bandit trick en master nosotros nos vamos a quedar ahí a lo mejor podemos hacer algún piqueo agresivo pero tampoco porque se tendría que quedar tipo un dog alguien con aco holdeando estatua un poquito y él es el que debería hacer esos piqueos agresivos pero bueno lo dicho si nos queremos gustar un poquito piqueamos nosotros y listo sabes pero bueno lo dicho esto debería de abrirse lo esponteamos reforzamos aquí aquí es donde nos vamos a quedar vale como digo de vez en cuando haremos piqueos agresivos hacia la ventana y eso vale pero bueno bastante nice bastante nice no voy a colocar de momento ninguna carga de bandit porque más que nada pueden tener twitch y nos la pueden jugar bastante el poteamos eso para que lo abra y le damos caña vale tenemos c4 tenemos c4 a lo mejor pues voy a abrirme aquí aunque debería de tener a una persona que me abra aquí pero bueno can you open here maestro maestro can you open here curva 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 ponemos las cargas a veces es el que no tiene twitch así que está bastante nice vale tiene fuzzer hay que haber cuidado con eso fuzzer la peleando en astronomía vamos a quedar aquí en esta esquina lo más seguro es que vengan por caja fuerte si no están puseando ya master que me parece raro quiero decir si puseas master tiene que ser con tres personas y y caja fuerte y demás con dos pero parece ser que van a pusear todos caja fuerte tenemos un un cc aquí con nosotros vale están droneando van a ir son side guys guau se me complicaba quien ha abierto esto quien ha abierto eso el fuzzer no no ha tenido que ser alguien de nuestro equipo what the fuck vale tenemos uno aquí en roja bueno y son red tenemos uno en roja que yo al cubrir de astronomía porque le pueden subir igual lo que había subido era una nomad así que no la había escuchado voy a coger a astro vale viene el maestro pues cojo roja recordemos que tenemos c4 bueno el que tiene que faltar también tiene que estar por roja vamos a joder astronomía bien aguantamos aquí lo he dicho 40 segundos perfectamente puede venir por astronomía mala aguantamos aguantamos 25 segundos yo creo que va a pulsear astronomía yo creo que va a pulsear astronomía si no ha pulsado ya por roja es que está dando la vuelta solo faltan 15 segundos no lo sé que está haciendo nada si está aguantando pues tremenda remontada que hemos pegado chavales un placer espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis un like una suscripción se agradece mucho gracias por tanto apoyo y nos vemos el próximo bueno el próximo vídeo directo nos vemos adiós